Hola, me llamo Nicolás Serrano del grupo MLP de la UPV y voy a hablaros sobre el trabajo que hemos realizado para el artículo Supporting Language Diversity of European MOOCs with the EMMA platform, para la conferencia de MOOCs 2015. Bueno, ¿qué es EMMA? EMMA es un proyecto europeo para la creación de una plataforma para la libre difusión de MOOCs en las universidades europeas. Muchas universidades europeas van a poner MOOCs en esta plataforma, entonces uno de los mayores objetivos es promover la multilingüalidad y la multiculturalidad, ya que cada MOOC viene de una universidad distinta estará en un idioma y entonces digamos que por ello esos contenidos tienen que ser transcritos y traducidos. El problema es que claro, esta transcripción y traducción manual sería muy costosa y es aquí nuestro papel de la UPV, que ha sido transcribir y traducir automáticamente estos MOOCs. Entonces en concreto hemos transcrito vídeos en español, portugués, italiano, francés, holandés, estonio e inglés. Y después también hemos traducido los contenidos de todos estos idiomas al inglés, excepto el inglés que se ha traducido al español e italiano. Bueno, ¿cuál es el estado del arte de los sistemas de transcripción y traducción automática? Pues estos sistemas han avanzado notablemente en los últimos años hasta llegar al punto de que pueden ser empleados en tareas reales. Sin embargo no podemos, no tenemos un sistema general que pueda transcribir o traducir cualquier situación sino que tenemos que adaptarlos a la tarea. No es lo mismo transcribir una entrevista que una conversación en aire libre. ¿Qué retos específicos tenemos en ENMA? Bueno, pues en ENMA tenemos el reto de que cada lengua es distinta y tiene unas peculiaridades distintas a tratar. También tenemos que algunas lenguas poseen una cantidad de recursos anotados muy limitadas. Esto provoca que sea más difícil entrenar estos sistemas. También tenemos el problema de que el contenido de los MOOCs es altamente especializado. Por ejemplo, podemos tener un curso de enología con un vocabulario muy específico sobre vino. Y luego también tenemos el problema de que los locutores de estos vídeos pueden ser de distintas nacionalidades y tener unos acentos bastante pronunciados. Vale, en el paper hablamos sobre un caso de estudio que es el de la ONL, la Universidad Abierta de Holanda, que esta universidad ha contribuido con dos MOOCs a la plataforma EMMA. El contenido de estos MOOCs pues incluye una gran cantidad de vídeos y una gran cantidad de textos. Los vídeos corresponden con entrevistas a un experto sobre el tema y los textos provienen del mismo curso así como de post de usuario, de sus mensajes en foros, etcétera. Y luego el holandés pues presenta unos retos específicos. Por ejemplo, tenemos palabras compuestas. Por ejemplo, los números en holandés se escriben en una sola palabra. Tenemos verbos separables que se forman por distintas palabras que pueden estar muy alejadas de sí. Y luego tenemos una amplia variedad de acentos y, por ejemplo, influencia de lenguajes próximos como son el alemán o incluso el inglés. Pese a todo ello, la calidad de nuestro sistema de transcripción y traducción es satisfactoria y, de hecho, por pruebas que hemos realizado supera a la transcripción y traducción de YouTube y Google Translate, respectivamente. Nada más que decir de invitaros a si tenéis vuestros propios MOOCs, si tenéis transcribirlos y traducirlos, podéis visitar la dirección que veis en pantalla. Muchas gracias.